Son los resultados de un accidente de tránsito que se registró sobre la avenida Masferrer en San Salvador. De acuerdo a las investigaciones, la excesiva velocidad en la que se dirigía el conductor de este vehículo tipo sedán provocó que impactara con la parte trasera de una rastra, que se encontraba detenida en la zona, lo que ocasionó que perdiera la vida. De acuerdo a los familiares, él se dedicaba a realizar viajes en su vehículo. Otra de las causas de los accidentes de tránsito que preocupa a las autoridades es la conducción bajo los efectos del alcohol. Por ejemplo, en las últimas horas, la unidad médica antidoping del viceministerio de transporte identificó en la zona del bulevar el hipódromo, a la altura de la zona rosa en San Salvador, a dos conductoras que se dirigían en evidente estado de ebriedad, una de ellas con más de 350 grados de alcohol. Sí, nuestro objetivo principal es poder detener conductores que andan bajo los efectos del alcohol y sacarlos de carretera para disminuir el número de muertes y lesiones por esta causa específica de alcohol. Esta noche hemos tenido dos detenciones, dos mujeres, una con 351 y la otra con 105 miligramos por decilitro de alcohol en el organismo. Las autoridades reiteraron que incrementarán en los próximos días los controles antidoping en diversos puntos del país. Con imágenes de José Delgado, Carla Góchez, Noticiero Hechos.